Montarbo The Original Montarbo Montarbo Hola que tal, primero que nada queremos agradecerte El haberte tomado la molestia de acompañarnos En una noche como esta Y en un lugar como este El objetivo principal para El Original Montarbo Es que te la pases verdaderamente sensacional Que te la pases muy, muy bien Y claro está, el señor Venancio Castelán se ocupa y se preocupa las 24 horas del día 7 días a la semana Los 365 días del año Preocupándose por presentarte solamente el espectáculo que tú mereces Ofreciéndote la calidad audiovisual que tú esperabas Renovando y actualizando todos los géneros musicales Porque tú eres el futuro de nuestro destino Porque después de 21 años de ser el único y original Montarbo Hemos logrado dejar un pedacito de cada uno de nosotros en tu cuerpo y en tu mente Y hoy, definitivamente, no puede ser la excepción Así que, el que tenga oídos, que oiga Y el que tenga ganas de pasar un buen rato, que escuche Relájate y para muy bien la oreja Ahora, el señor Venancio Castelán Creador y fundador del concepto Montarbo Te desea una noche inolvidable Una noche llena de completa diversión Con la mano arriba a todos Con la música que tú quieres escuchar Con la música que tú quieres bailar Y no queremos hacerte esperar más Que aquí, la presencia de Venancio Castelán Venancio Castelán Venancio Castelán The original Montarbo El jockey Disco de House Music After Hour Los micrófonos El original Montarbo Quiero contarle, mi hermano, un pedacito De la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Más suerte No escucho Con gana Bienvenidos, bienvenidas, niñas ¿Cómo están todas las niñas y todos los chicos solteros el día de hoy? Que levanten la mano todos los solteros Que levanten la mano todos los solteros Y el grito de los solteros Una, dos, tres Dice solteros Dice solteros Solteros Solteras Soltero Soltera Ya con eso niños Hoy definitivamente mandan las mujeres, ¿verdad? ¿Mandan las mujeres? Grito de las señoritas Una, dos, tres Oigo eso, a mil gritonas Pero definitivamente Las chicas son mil gritonas Pero de las de la América Son puñales Un grito de los que odian a la América Me late, me late tu coto Muy bien, vamos a iniciar Por parte del original Montarbo Te presento de mi lado izquierdo A DJ Menino en la zona de mesas Todo esto corre bajo la coordinación Del señor Venancio Gacelán Mi nombre es Giovanni Ramírez Iniciamos con la música de el original Montarbo Montarbo Original Después de dos años Los reales Booty Babes Finalmente Y oficialmente Decidieron ir Dere ¿Y dónde están los que vinieron a echar desmadre? La mano arriba de los desmadrosos y desmadrosas Y el grito Uno, dos, tres Vámonos saltando Vámonos saltando ¡Vámonos saltando! ¡Más fuerte! ¡Montana! Oye, desde aquí enfrente, los del medio, vamos a ver dónde está el mejor ambiente Te quiero ver con las palmas arriba Palmas arriba, palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas ¡Celando! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde saltan más alto? Aquí enfrente del menú y vas allá atrás. ¿Dónde saltan más alto? Los quiero ver a partir de esos momentos. El que no levante la mano le apesa el sobaco, güey. ¡Las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye güey, definitivamente aquí me voy a dar cuenta si son chingones ¿Dónde levantan malas manos? Manos arriba, manos arriba, que se vean Revolución 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 Mira, fíjate bien, aquí enfrente como levantan las manos esas chicas, mira Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y al medio, ¿qué pasó? Los de mi lado derecho, vámonos Izquierda, derecha Manos arriba, manos arriba, 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 arriba Chintín, que no salta, papá Revolución 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 Eso niños, es en especial para todos aquellos que se sienten felices de estar vivos ¿Dónde están todos los que están contentos? Manos arriba Palmas, 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 palmas Y el grito de toda mi banda Saludos para el Richard Y Disco Móvil Cantente Oye, güey, yo quiero saber dónde están los que no van a llegar a casa el día de hoy Los que no vamos a llegar a casa con las manos arriba Saltándole, papá Y los que no van a llegar a casa con las manos arriba Y los que no vamos a llegar a casa me regalan un grito ¡Una, dos, tres! ¡Eso me late! Seguramente se van a ir de borrachotes, ¿verdad? Y las niñas se van a portar mal Y se van a portar mal, niñas que inviten ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! Oye, güey, ¿dónde están todos los que le van a la máquina del Cruz Azul? ¡Grito de los Azules! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Y quien le va a las águilas de la América Son boqueteros los de la América Aquí los que mandamos Son los de la Chiva Manos arriba de todos los que le van a la chiva Todos los que son chingones como yo Y el grito de la chiva Una, dos, tres Arriba niño Mano arriba, mano arriba Chequen la bolita, chequen la bolita, mira Movido Movido Chequen la bolita, chequen la bolita, chequen la bolita Eso Ahí va el saludote en especial para toda la banda de los perros negros forever Los latinos, saludotes Vamos a darle Música 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 Disco, 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 disco. Oye, ¿dónde están todos los hombres solteros como yo? Hombres solteros, manos arriba. Y las mujeres solteras nos vamos con las manos arriba. Todo el mundo, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un baile y carocho que tú vas a disfrutar En tu casa, tú tienes que bailar Con mi voz, mi cuerpecito, tus caderas, alto paso A mover la bomba, a mover la bomba La matraca, la matraca, la matraca, la matraca Para toda esa banda que le gusta en octubre Ha llegado este ritmo que le va a sensitar Y luego vamos en la pista que la gente a levantar El ritmo de la matraca, nadie lo puede parar La matraca, la matraca, la matraca, la matraca, la matraca 1, 2, 3, 4 Baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo Y eso dice ¡Uh, uh, uh! ¡Come on! Más suerte No te escucho Con ganas ¡Eso! Baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo sensual Baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo sensual Hombres y mujeres vírgenes Una mano arriba Y el grito a la de 3 1, 2, 3 Chido El original Montarbo Este es mi ritmo, mi ritmo tribal Y todo tu cuerpo tienes que menear Cachodo, candente y de forma de mente para que los hombres se pongan calientes Toda la banda ya está bien prendida, bailando, bailando con la mano arriba Ahora conmigo tienen que sonar la palma, la palma para disfrutar ¡Vámonos con las palmas! Palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas, palmas, palmas ¡Súbelas! Palmas. Aquí en frente, mira. ¡Y ahora todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Con las manos! ¡Todos con la palma para arriba! ¡Todos con la palma para arriba! ¡Todos con la palma para arriba! ¡Que se escuche! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Música! ¡Y esas chicas son bien gritonas! ¿Viste qué onda con esas chicas? ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Quiero verte! ¡Vámonos! Y mueve Pupi cadera, Pupi Pupi, Pupi cadera, mami ¡Amoverla! ¡Átele, mami! Con las palmas, arriba Arriba Montar por el original Eso es algo bien especial que se los quiero dedicar a ustedes Todo el mundo volteando hacia el escenario Vamos a hacerle cuenta que estamos en el concierto de Ramsey Aquí quiero ver tu energía Quiero ver... ¿Dónde saltan más alto? Y abusados con eso, ¿cómo dicen? ¿Qué? ¿Cómo? Pero más fuerte, más fuerte ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú has? ¿Eso? ¿Tú has me? Y las manos, arriba, arriba Tú... Tú has, tú has de ver... Tú has... Tú has, tú has de ver... Y chinchin el que nos salde, señor. Tú, tú hasst, tú hasst mich, tú hasst mich, tú hasst mich, tú hasst mich gefragt, tú hasst mich gefragt, tú hasst mich gefragt und ich hab nichts gesagt. ¡Vamos a cantar los chavos! ¿Cómo dicen? Dices que eres la bandota, que eres mi enrochandolero, eso me late. Y se te anota con tremenda bandota, ¡chidísimo! Todo lleno de tatuajes, y luego hasta atrás, y lo peor de ese güey, de la América, ¡qué pena, no manches! ¡Ay, ay, ay! Quien te viera pensaría, que eres una estrella de rock, ¡Pero nadie imaginaba la neta! ¿Dónde están los que están enamorados? ¡Manos arriba! Los que están enamorados me regalan un grito. ¡Una, dos, tres! Y que viva el amor, señores. ¡Vamos a cantarlo fuerte! ¡Que se escuche! ¡¿Cómo?! ¡Así de rico! ¡¿Qué?! ¡Eso, niñas! ¡¿Qué más, niño?! ¡¿Qué más?! ¡Para que se lo cantes a tu novia! ¡Pero hoy, nos vamos a ir con una mano arriba! ¡Saltando! ¡Juntos la noche poder caminar! ¡Olvida todo hasta el que dirán! ¡Siente que el aire no queme al pasar! ¡Siente ser libre hasta el amanecer! ¡Sin alucine ya deja de ser! ¡Caminaremos juntos al final! ¡Solo! ¡Eso va a dedicarme en especial para la mamá del gato del staff de Montarbo! ¡Y vamos a cantarlo bien fuerte! ¡Vámonos! ¡Se la sabes, se la sabes, yo lo sé! ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Has perdido media vida! ¡Pobre María! ¡Entre las obredos y si era tu borracha! ¡¿Cómo?! María, has perdido media vida, entre bares, nocheles y el rock and roll. Has perdido el trabajo, y has olvidado hasta de mí. Ya no te pisa los labios, no te vale. Has olvidado hasta ser mujer. María, anda ya media perdida, ya uno tiene años para votar. María, desperdicia en media vida, entre bares, nocheles y trasnochar. ¡Abusado! Esta chiquita, y no sabes ni siquiera de quién es. ¡Vamos! ¡Ya! Yo sé que tal vez no es muy común que se ponga esa canción, pero yo sé que a la gente le gusta, por eso te la ponemos, porque la vas a cantar. ¡Yo lo sé! ¡Vamos! Bien romántico. Mira la bolita, así se la sabe. ¿Y dónde están los que son 100% rocanroleros? ¡Las manos arriba! Todos llevamos un rocanrolero por dentro. ¡Manos arriba! Y el grito de la banda rocanroleras. ¡Una, dos, tres! ¡Una mañana más! Otro encuentro fugaz. Por ahora solo me conformo con verte pasar. Quiero poderte hablar, estar cerca de ti, y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. ¡Pero con sentimiento! Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. ¡Para los enamorados! Contigo platicar. ¿Qué? Contigo despertar. ¿Y qué más? Te quiero quizá. ¡Cántaselo fuerte! Que lo digas a mí. ¡Vamos! No quiero ser el que besa tus labios. ¡Y eso! El que te hace el amor. El que duerme en tus brazos. Yo quiero ser el que vive en tus sueños. El que te hace reír. Al que dices te amo. ¿Y ya se cansaron, niño? Si no te has cansado, regálenme un grito. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos sin parar! Vamos a ver dónde saltan más alto. Si los de aquí enfrente, los de mi lado derecho. ¿Qué onda con los de hacia atrás? ¡Los de la bolita! ¡Vámonos! Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco, no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Todos, todos, todos. Y sigue saltando, saltando sin parar. ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Arriba, salta, 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 salta sin parar! ¡Arriba, salta, salta, salta sin parar! ¡Arriba, salta, 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 salta! Bueno, señores, hemos terminado nuestro primer segmento, pero nosotros al ratito regresamos. Te recomendamos ampliamente el disco compacto, que sea muy bueno, la verdad, para que escuchen los saludos y todo el relajo que echamos el día de hoy. Nosotros regresamos al ratito, los dejamos en muy buenas manos de la máquina, los hermanos Linares. ¡Sonido, Siboney! ¡Sonido, Siboney! ¡Sonido, Siboney!